Bueno, acá estábamos, no nos fuimos, estábamos con una tanda larga porque estábamos acomodando todo técnicamente porque estamos con invitados muy especiales, como bien marca ahí el graf, ahí está, la banda de Alvarito que se presenta esta noche en 1927. ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Bien, bien, de primera, madrugando hoy. Lo hicimos madrugar, perdón, perdón. Es difícil encontrarlo esta hora. Para los músicos no es fácil la mañana, ¿no? Porque bueno, porque laburan de noche, hay que decirlo. No es fácil, los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, revivimos a la mañana. A la mañana es bravo. Bueno, presentá a los compañeros. Bueno, como ya saben, el Oso Ruiz en batería, en percusión, en coros, también ahora, lo tenemos a Rastafari en las teclas y algo de percusión también, por ahí en algunos temas. Bueno, ¿en qué andan como banda? Y ahí, laburando tranqui, como todos saben, y bueno, armando lo que se viene esta noche. Esta noche en 1927, la grabación en vivo y vamos a presentar todo lo nuevo. Bueno, lindo desafío, ¿no? Digo, por un lado esto de, bueno, de tocar, que siempre está bueno, con la gente de Venado, en un lugar que está copado como en 1927, y le van a sumar esto de grabar en vivo o algo, ¿no? Sí, sí, ya hace varios tiempos que tenemos pensado hacer la grabación. Nosotros queremos que la gente salga nuestro material discográfico, así que bueno, estamos con todos esos nervios, esas ansias, y cumplir un sueño también, que es la grabación en vivo con todo lo que lleva eso, ¿no? Con los micros apuntando para la gente, que salgan los gritos, el ruido y la galavía del público. Bueno, porque están con un laburito ya de grabar el material oficial, ¿no? Sí, sí, estamos con temas en estudios, y bueno, le queremos sumar una pizquita del público, así que vamos a hacer eso esta noche. Bien, buenísimo. ¿Hoy cómo es la movida, cómo es la propuesta? Y vamos a arrancar dos y media a una, y la primer presentación va a ser la que se va a grabar en vivo, que son los temas nuevos, los temas que están sonando ahora, y bueno, después ya saben de todo lo que se viene, de todo lo que están acostumbrados a ver en el show de la banda. Fiesta, fiesta y baile. Fiesta, fiesta. Eso no falla. ¿Cuánto tiempo ya con la banda, Alborito? Y la banda arrancó en el año 2000, digamos, va, arrancó, arranqué solo, arranqué solo, como siempre comento, arranqué con un cassette, con dos pistas, que eran Lecho Vacío y Amor de Alquiler en ese entonces, y con eso arranqué. Después pasé a CD, después del CD pasé a un mini-dix, después del mini-dix pasé a la computadora, con pistas, después ya largaba las pistas del core, y ya después estamos sonando en vivo, como ustedes lo pueden apreciar. Pasaste por todos los formatos. Por todos, yo siempre digo, yo siempre digo, yo no puedo hablar de nadie, no puedo hablar de ningún colega, nadie, nunca lo hice, pero porque yo las pasé por todas, las he pasado con todas, con pistas, con KC, imagínate, así que hace un par de años. Hace un par de anitos. Y el proyecto fue creciendo, fue tomando forma. Sí, siempre apostando, siempre laburando mucho, siempre tomándolo muy en serio, y más ahora, ¿no? Siempre estamos actualizando canciones, sacando las canciones del momento y siempre sorprendiendo con los temas. Y haciéndote un nombre, digo, ¿no? Con la banda, con los muchachos al lado, a la par ahí, pero haciéndote un nombre por toda la zona, que no es algo menor, digo, ¿no? La constancia, eso de tomártelo en serio, el laburo. Cuesta mucho, cuesta muchísimo, lleva mucho tiempo y bueno, siempre como te decía, sacando canciones nuevas, así la gente no se aburre, porque tocamos muy seguido acá a Menado, muy seguido en 1927, muy seguido en Villa Cañaz, en la zona, en Arenales, y bueno, y para que la gente siempre cuando no va a saberse que encuentre con algo distinto. Bien, bien. Así que están a pleno. Eso está bueno. Y el laburo, ¿es siempre mirando hacia adelante, digamos? Siempre, siempre. Fin de semana tras fin de semana, pero siempre proyectando hacer cosas nuevas. Siempre laburando sobre la semana, sacando canciones nuevas, sorprendiendo, como te estaba diciendo, pero siempre apuntando a más allá para que la gente que pague una entrada se vaya contenta a su casa. Bien, y eso no falla, pasa siempre. Eso no falla, siempre, siempre. Y siempre suenan los éxitos también, lo que hacemos hacia Añar y Nunca Falda en la noche. Porque el repertorio es interminable, digamos. ¿Cualquier canción uno la puede tamizar ahí, pasarla por el formato del cuarteto? No, 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 no. No pueden faltar, hay canciones que no pueden faltar. Amor Secreto de Jiménez, qué sé yo, Lo Mejor del Amor de Rodrigo, Amar Azul no puede faltar en la noche, Damas Gratis, Los Pieds de Chor no pueden faltar, así que siempre estamos haciendo lo mismo, pero bueno, siempre hacemos una presentación con todo lo nuevo que estamos laburando. ¿Y lo nuevo cómo lo van eligiendo los temas? Sí, lo que se va escuchando, lo que va escuchando la gente, qué personaje, hay algunos mexicanos que están haciendo unos corridos y también estamos choreando temas de ahí. Bien, bien, está bueno, está bueno estar siempre ahí con la antena prendida, ¿no? Escribiendo mucho, escribiendo mucho. No sabe escribir también. Bueno, vinieron con todo el set armado, la idea es escucharlo, estuvieron ahí probando, ya sonaba todo impecable, así que cuando quieran, métanle. Tiramos. Y me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me dieron feliz no, no es cierto De nada me hace regir Solo cuando vio las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supiera que te escribí Me he borrado los mensajes y que en todos hay Wow, lo mucho que me ha costado Quizás te llevaba cuando me fui de tu lado Horracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se me cura Y no tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo, pensando que decirte que Y me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz Y no, no es cierto Muy bien, espectacular ¿Cómo suena, eh? Ay, demasiado, demasiado por ser dos músicos Tenemos dos hoy, nos falta Bandeo Falta el maestro Bandeo Se los van durmiendo Sí, no, no, está descansando hasta la noche Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Por cuestiones laborales está descansando Ya está grande aparte Ya está grande Muchacho que ya está grande Claro Bueno Digo, el formato se va acomodando Tiene un Más acotado, más grande, más chiquito Digamos, la banda suena Sí, 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 siempre Por ahí le sumamos algo de percusión Viene mi viejo, viene mi hermano Pero siempre somos los mismos laburando en lo habitual Digamos, Bandeo, Rasta, El Oso y Yo Somos el que tenemos más en la noche ¿Y sumando kilómetros? ¿Cuántos kilómetros suman por mes? Es impresionante Y andamos, andamos mucho acá en la zona No muy lejos, pero andamos Andamos acá en la zona Muchísimo Mucha ruta, mucho viaje Con mucho cuidado, como siempre Pero sí, sí, andamos mucho Bueno, eso sí, eso es clave Pero bueno ¿Y por ahí le meten? ¿Dos, tres shows por noche? ¿Cuándo sales? Y más en el verano Más en el verano, sí, se mete Llegamos a meter siete Llegamos a meter siete en una noche Y bien, bien, bien Lo manejamos muy tranquilos Bien Acá tenemos un poquito de retumbe Le digo acá al operador Ahora sí lo corregimos Ahora creo que está bien Bueno Tenemos más para escuchar Sí Sí, sí, bueno, dale Tiramos Dale, Rey Oh Ella no me reclama cuando llego tarde Me abraza y dice que no para de extrañarme Y mientras yo esperaba Comodo la cara De un modo diferente Sé que ella me ama Ella muere de celos y no dice nada Está siempre sonriente Está siempre arreglada Ella sabe exactamente todo lo que quiero Ella nunca me llama Sabe que yo vuelvo Ella tiene su poder Me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente Solo hay confusión Su imagen lentamente Enciende mi pasión Amante fiel No nos ata ni un anillo No nos ata ni un papel Pero yo me desespero Cuando se pasan las horas Cambiaría toda mi vida Por un ratito de nosotros Ahora Amante fiel No nos ata ni un anillo No nos ata ni un papel Somos libres pero presos De ese amar Condicionado Y no necesitas De llamarme Y voy a estar Siempre a tu lado Siempre a tu lado No nos ata ni un anillo No nos ata ni un papel Esa, tremendo Como si supiéramos Temazo 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 ¿Qué tema es ese? Amante fiel De Ulises Bueno no sé si es de él Pero no es él Sí, sí, sí Bien Y la movida ¿Cómo está? La movida ahí Decían, ¿no? Apareció un artistas nuevo Como qué personaje Que la está rompiendo ¿No? Hay una renovación dentro Sí, hay muchísimos Muchísimos géneros también El RKT, ¿no? Se llama también de que ha salido ahora ¿Te gusta eso? Sí, lo escuchamos, escuchamos todos Somos gente de que escuchamos folclore, escuchamos tango Escuchamos cumbia, escuchamos RKT Escuchamos rock nacional Somos muy versátiles De mente muy abierta Y lo que se nota también Es que son respetuosos porque también se han ganado el respeto De todo el palo de la música En la ciudad, en la zona, ¿no? Todo el mundo los respeta, te convocan a hacer otras cosas Sí, la verdad que nos encontramos con muchos colegas De muchísimos géneros, además el domingo pasado Estuve compartiendo con gente de folclore Con la gente de Tikai Andino Con los hermanos Ricardis, con Dani Bordón Con Soria Con toda esa merza que nos encontramos siempre en los eventos Y la verdad que sí Nos ganamos un respeto y compartimos Música que es lo único Que se lleva a uno, ¿no? Compartir amistades, compartir fogones, asados Un trago y con amigos musiqueros Sí, y entender que están todos en la misma también Porque antes por ahí había más divisiones Uno es una cosa de otro género Ahora hay más un entendimiento de que es música Y como yo siempre comento Uno disfruta mucho tocando un cuarteto Disfruta mucho tocando un folclore Disfruta mucho cantando un buen tango Y de todo se rescata siempre lo bueno Y la verdad que hay muchísimas cosas buenas para sacar En la música Y hay muchos colegas Mucha gente muy zarpada En Menado Tuerto Para compartir y aprender de ellos también Bien, bien, está bueno Están mejorando la gola a la mañana Complicado cantar en la mañana Estamos de primera No, es que pasa que no nos acostamos Ah, en grande caravana No, no, estamos de 10 Estamos de 10 Bueno Estamos hallando para esta noche Sí, en el ensayo, ¿eh? Repetimos la invitación en 1927 Esta noche en 1927 La grabación en vivo de la banda Alvarito Así que bueno Los esperamos a todos Los esperamos a todos Entradas todavía quedan ahí Entradas quedan algunas anticipadas Y si no, en puertas Ya saben Perfecto Ya que calentarnos, ¿hacemos uno más? Hacemos uno más y nos vamos Muchísimas gracias, hermano Muchas gracias, en serio Vale, muchas gracias a ustedes Por darnos siempre este espacio Para la gente que no va al baile Y nos puede ver un ratito Acá por la tele Y para ir incentivándolos También más de uno que está mirando Dicen, esta noche no me lo pierdo No arranquen a chupar tan temprano Lo único que les pedimos Pero vayan Tomándose un mate Y escuchando la banda Alvarito Muchas gracias Muchísimas gracias, hermano Vamos, rey Y ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y que sé yo Pero me tienen que enseñar Y dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Ya no sale el sol Y no existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres aprender A ningún destino Sin ningún por qué Y ya lo sé Que corazón que no ves Es corazón que no siento Corazón que te miente Amor Si no lo sabes Tú te lo digo yo Y después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada Tú para qué me curas Si cuando estaba herido Hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Y quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche? Se hace frío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién será la deprima? ¿Verdas es ceder? Bajaría en la luna Para que juguemos Pero si tú te vas Y me cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¡Oh! ¡Cumbia! Ya lo sabes Y te solamente Aquello que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limosna Amor Si no lo sabes Tú te lo digo yo Y después de esa tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada Tú para qué me curaste Cuando estaba herido Hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién llega a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche? Si se hace frío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Que llenara de primaveras Es enero Y bajaré a la luna Para que juguemos Pero si tú te vas Y me cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Bravo Lleve, lleve Nomás Tanda Muchas gracias Muchas gracias hermano A vos y a todo Tu equipo de trabajo Los esperamos esta noche Tienen invitación Así que cuando quieran Caigan al baile Ahí estaremos Vamos a la tanda